Gracias. Oye, no sé cómo ponerme ya para... Está llegando un rayo de sol. Sí. Podemos decir que hoy estás iluminada. Sí, el gol iluminado va a ser esto. Ya, ahora sí estamos transmitiendo por el canal de YouTube. Ya. Súper. Bueno, primero que todo, saludarlas, saludarlos. A todos quienes se están conectando a esta ya cuarta charla del Seminario Territorio, Movilidad y Desterritorialización en Patagonia que estamos realizando en el marco del proyecto Fóndas y Deshabitar los Extremos y con el gestil apoyo de los proyectos Amigos BioGeoArt, Milenio Móvil y Territorio, Museo Campesino en Movimiento y el Instituto de Geografía de la PUCB. Así que una bienvenida para todas y todos y esta semana estamos muy contentos debido a que tenemos una invitada muy especial de nuestra colega Jimena Urbina del Instituto de Historia con quien llevamos ya harto tiempo conversando, buscando puntos en común para poder estrechar los vínculos entre historia y geografía. Así que de a poco se va construyendo este camino y estamos muy contentos de poder estar hoy día escuchando esta presentación que va a estar realizando que es titulada La transformación de los chonos, guaihuenas, cacahuas en facilitadores y comerciantes con Chiloé en los siglos XVII y XVIII. Así que bienvenida Jimena y te dejo la palabra. Ya, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Está bien que nos juntemos los de historia y los de geografía y me alegro, Pablo, que te interesen los territorios australes y que además te interesen los territorios insulares que son quizás como el hermano, el pariente pobre de la tierra firme en este país. Siempre ha mirado las islas como una anomalía o como algo menos importante que la tierra firme, donde hay caballos, donde hay caminos, donde hay continuidad. Las islas ahora se ve como algo exótico, pero en el fondo a los isleños no están mirados de la misma categoría. Entonces lo que yo voy a hacer es compartir pantalla, si es que me acuerdo cómo se hacía. Acuérdense que yo soy historiadora, entonces estas cosas son mis... En la parte inferior, con el botón verde que dice compartir pantalla. Pobres alumnos, me tienen paciencia, pero... Ya, ahí sí. ¿Se ve, no es cierto? Sí, se ve muy bien. Bueno, ese es el afiche bonito que hizo el Pablo. Entonces lo que yo quiero presentar son las islas y yo quiero presentar una investigación que me gustó mucho hacer y que la hice en el marco de un proyecto Fondesit, del que soy... Soy con investigadora, sí, de mi querido amigo arqueólogo Omar Reyes, el líder de la investigación de la Universidad de Amagane, que trataba sobre los primeros... Bueno, se trataba sobre Chiloma, no voy a contar mal con la historia ahora, y entonces se me encabó un embajamiento. Hice esto con el apoyo de su equipo, ¿no? El Omar Reyes, la Carolina del Mar y otros más. Y entonces se transformó en esto, una especie de mirada, de nueva mirada, sobre el papel de los pueblos canoeros o los grupos canoeros como Chono, Iguenes y Caucahués del islario austral, que se extiende desde las huaytecas hasta el Cabo de Horno, bueno, en realidad no estoy considerando Yagán, y cómo fue su relación con Chiloé. Es decir, todo esto partió por la mirada que siempre se ha tenido que es un mundo ausente, que los Chono y los demás canoeros desaparecieron rápidamente al contón Chiloé y que no tuvieron mayor impronta en la cultura del habitar de los archipiélagos. Y fíjense que mirando la documentación, que aquí ustedes pueden ver, los historiadores trabajamos con fuentes escritas, mirando la documentación publicada y de archivo, que está en la Vintage Library, en la Biblioteca Parácio Real, el archivo de India, y muchas cosas otras publicadas que pongo acá, que es lo que fundamenta la investigación para no estar a cada momento diciendo de dónde saqué la documentación. Con todo ello, yo quise mostrar, y bueno, y se publicó en Chungara, una investigación que pudiese dar cuenta de... Sigo presentando, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Es que tengo que abrir otro y por supuesto no me va a resultar. ¿Estoy presentando todo a mí? ¿Todo lo que tengo? Ahora se quedó congelada la pantalla. Pero yo voy ahora a volver a la función compartir con lo que estaba haciendo. Ay, perdonen todo esto, ¿ah? Ahí se ve de nuevo el PowerPoint, bien. Se ve de nuevo el PowerPoint. Pero no se ve pantalla completa, ¿o sí? No, no se ve pantalla completa, se ve... Necesito la otra... Ahí está, ok. Ahí se ve bien. Perdón a Pablo de lo rudimentario. No, todo bien, está bien. ¿Se ve solamente... ¿Qué se ve? Ahora se ve todo el programa de PowerPoint. Ya. En el listado de diapositivas. Ya, y no se ve un archivo que yo tengo abierto al lado. No. No. Ya, sorry. ¿Y aquí? Tampoco. No, tampoco. Se ve solamente el PowerPoint. Solamente el PowerPoint. Se ve el título que dice Canoeros en Chiloé, bla, bla, es esta puerta. Sí. ¿Sí? Ya. Y no se ve un archivo que tengo abierto, un Word. ¿No? No, ese no se ve. Gracias. Bueno, entonces, lo que a mí me interesaba era estudiar en base a esta fuente cómo que cubren el siglo XVI, XVII y XVIII. Lo que yo quiero mostrar es cómo si uno las mira en detención puede ver actividad y transformación en los grupos que han sido calificados con esos nombres Chonos, Caucahués y Cahuéscar, perdón, Chonos, Caucahués y Guayhuene en los archipiélagos australes. Es decir, cómo es un mundo mucho más activo y no pasivo de lo que habíamos pensado. porque, claro, los actuaron estos canoeros de los archipiélagos bordemarinos australes trasladados a Chiloé en los siglos XVII y XVIII y ahí hay entonces una primera mirada. Han sido trasladados, actuaron como conectores entre el mundo del sur de las huaytecas y el archipiélago de Chiloé. Aquí les voy a poner un mapa. Yo insisto, ¿ven solo el mapa y no un documento que yo tengo abierto? Solo se ve el mapa. No me van a invitar nunca más. No, excelente. Bueno, este mapa es de Omar Reyes, no es mío, del jefe de la investigación y lo que yo quiero ver con estas fuentes son cuatro puntos. Es decir, cómo se podría argumentar la actividad participativa y no solo pasiva de estos pueblos canoeros en los siglos XVI, XVII y XVIII respecto a Chiloé. Y hay un primer punto que se puede identificar y que son el hecho de las misiones y las malocas que hicieron, que provocaron o motivaron un trabajo de grupos de chonos principalmente hacia archipiélagos que antes estaban, que antes tenían otras funciones o que antes no estaban integrados al círculo de ocupación española de Chiloé, podríamos decir así, y que fueron las huaytecas, Huar, Chaulinec y Cailín. Es decir, que se les dio una nueva impronta al trasladar a estos grupos. Un segundo punto, quiero relevar la importancia de estos grupos que genéricamente se les puede llamar canoeros como facilitadores o vías de acceso forzada desde el norte hacia el sur de las navegaciones desde Chiloé a los archipiélagos del sur. Y en tercer lugar, una actitud muy más activa de los canoeros como productores y comerciantes, es decir, habituados a unas formas que les eran ajenas, no es que no hayan sido productores y no hayan intercambiado, sino que lo hacen bajo las lógicas que le interesan al mundo español de Chiloé y un poco examinar todo a ello. Entonces, esos son los tres puntos en los que yo me quiero centrar y todo viene desde que en esta proyección entre el mundo español beliche, porque también entiendo o también hay que entender que no son españoles yendo al sur, sino que son españoles criollos, junto con aquellos que les facilitan los viajes al sur o reman o son complementarios, tratados como complementarios, que es la población huilliche de Chiloé, mucho más numerosa que la de los españoles, evidentemente, y que conforma parte de la sociedad aunque no se le exprese siempre, aunque no se les exprese o se les nombre particularmente. entonces esta propuesta viene precisamente por lo ya dicho, que el mundo canoero ha sido descrito como un sujeto pasivo en frente al contacto con los españoles. Ay, no sé qué estoy diciendo, ya otra vez me equivoqué. Ahí se dejó de ver directo el Power, tienes que poder compartir de nuevo pantalla. Perdón, no me van a invitar más. Si quieres compartir el Word, tienes que seleccionar la otra pantalla y tú decides cuál comparte. No, no quiero compartir el Word, quiero compartir las imágenes. El otro es como mi ayuda, ¿cachai? Que por supuesto no voy a saber hacerlo. Ahí se ve el Power. Ahí se ve el Power. Pero también necesito abrir esto. Ya. Y aquí no se ve, no se ve nada. Ay, qué terrible, Dios mío. No, tranquilo. Espérate. Todo bien. ¿Se ve el Power? Sí, se ve el Power. Ya, ya. Bueno, entonces, creo que estas tres modalidades que les acabo de decir son, permiten afirmar que estos grupos canoé, se les ha llamado genéricamente, tienen otros modos de vinculación con Chiloé que es importante relevar y que permiten afirmar que no son, no fueron siempre una población pasiva y que al contrario, como cualquier grupo humano inteligente, los canoeros desarrollaron estrategias adaptativas que los muestran como una población que se involucró activamente ante su nueva realidad del mundo español. y entonces, en un primer lugar, quería hablar de la extracción, lo que he dicho ahí en el primer esquema que existía, que es este, no sé si estoy bien, si lo ven. Sí, se ve el esquema con los mapas. Ah, bueno, ya. Esta extracción y traslado, y la extracción y traslado yo me refiero a dos fenómenos, a las malocas y a las misiones, porque se trataron ambas de tomar indígenas y trasladarlos al ámbito cultural del archipiélago de Chiloé. En primer lugar, las malocas, que es una actividad extractiva, es decir, cazar o capturar indígenas, que se les daba la categoría de piezas, dice la documentación española, para ser trasladados a Chiloé a prestar distintos tipos de servicio. Es decir, es una, obviamente, un trabajo forzado, que ni siquiera es solo eso, sino que es una extracción desde un territorio, un maritorio, hacia otro lugar, piezas en específico, no necesariamente familias completas. Y por lo tanto, es una primera actividad extractiva en el archipiélago de los Chonos, lo que se evidenció desde a fines del siglo XVI, del que hay muy poca mención o documentación, pero sí que en 109, cuando los jesuitas llegaron a Chiloé, llamaron la atención sobre esta práctica muy común que casi estaba, según ellos, despoblando las islas, y al parecer sí, provocó despoblamiento. Claro, había también adaptaciones de los Chonos, que es el archipiélago más azotado con esta actividad esclavista, y que fueron esconderse, o el vender a sus hermanos, digamos, los que se entendían como hermanos, que pueden ser del mismo pueblo o de otro, tampoco podemos saber eso, pero eso también implica, bueno, no vamos a detenernos aquí en eso, pero algún grado de adaptación o de comprensión de lo que estaba ocurriendo, y una alteración radical, por supuesto, de la movida. Un segundo momento, que no quiere decir que se haya invalidado el primero, fueron las misiones, de llegar los jesuitas a Chiloé, tuvieron una actitud de preocupación por esto, no había sido considerado que era el de los que genéricamente llamaron Chonos, en referencia de la evangelización del archipiélago de Chiloé, que es el que todos conocemos como la misión circular, y por lo tanto se interesaron por recolectar, por lo tanto también es un traslado y una acción, recolectar hombres, mujeres, niños, desde el archipiélago de los Chonos para trasladarlos a las islas huaytecas. Siempre se ha hablado de la misión de las huaytecas, pero en realidad no se trata de una misión a Chonos viviendo en las huaytecas, sino que a Chonos recolectados y trasladados a las islas huaytecas, a la mayor de ellas, desde 1611, y más o menos esa misión, que nunca fue permanente, que siempre fue ocasional, pasando el Golfo de Corcoado, más o menos hay registro de que pudieran haber atendido a esas capillas hasta 1639. Por supuesto no hablamos de un grupo de Chonos viviendo en las huaytecas, sino probablemente un grupo de Chonos acercándose a la estación de verano para recibir aquellos regalos, podríamos decir, genéricamente, con que los atraían los jesuitas. Por lo tanto, no una misión propiamente tal como las que conocemos de la misión circular en Chiloé. También esto provocó alteraciones. Sabemos que en 1710 llegan 166 Chonos a Chiloé a pedir vivir entre españoles. Por supuesto esto da cuenta de cosas que no podemos saber, pero probablemente una alteración radical de su modo de vida. Y la autoridad con ellos no los utiliza como esclavos, era otra época ya, y los instala en la isla Huara. Ya saben, cercano a Calbuco. Y por lo tanto ahí se instalan desde 1710. Sin embargo, se van de Huar y se desperdigan, es decir, ya hay un primera, la poca documentación que existe muestra un transitar de estos grupos por el archipiélago de Chiloé y probablemente vuelta al archipiélago de los Chonos. También otro hito importante es el naufragio, no lo tengo aquí, ¿sí? Bueno, voy a poner esto para ver Huar. ¿Se ve, no es cierto? La imagen 21, ¿sí? Sí, la imagen 21, sí. También otra etapa es la de 1741 cuando una de las naves de la flota hostil a los españoles que cruzó hacia el Pacífico, la de George Anson, una de sus naves, la Wager, encayó en el archipiélago de Guayaneco. ¿Será necesario que se los muestre? Ay, no, este mapa es muy chico. Guayaneco, aquí donde está el cursor, y implicó entonces una apertura de lo que podríamos llamar una nueva frontera, es decir, al naufragar la nave allí y a cuatro de sus náufragos sobrevivientes poder llegar a Chiloé conducidos con un grupo de Chono, abrió una puerta porque desde Chiloé se volvió a enviar a esa zona que hasta entonces se entendía como desconocida expediciones para evangelizar a este nuevo grupo de indígenas que los cuatro ingleses sobrevivientes trasladados a Chiloé dijeron son distintos a los que, a los chonos que fueron los que nos condujeron. Entonces hubo hacia ellos, hacia los caicahués en 1741 en adelante una actitud de también trasladarlos para ser evangelizados. En el fondo la idea era no solamente trasladarlos para evangelizarnos, sino que en todo el concepto evangelizar que quiere decir hacerlos vivir como cristianos, con la agricultura, con una vida sedaria, con la visita, con la obtención de los sacramentos permanentemente, es decir, evangelizar es civilizar para la época. Así que también llegaron estos, fueron trasladados en sucesivas oleadas desde 1743 en adelante, otro grupo a los que se le llamó caucahués y se le citó en la isla de Chaulinec, aquí donde está el cursor en Chaulinec, es decir, tanto como en Guar, como en Chaulinec, se puso a estos grupos como para esperar que no estuvieran en contacto con los españoles o con los huilliches de Chiloé o con otros grupos que ya estaban en la isla, en el archipiélago, para que no se contaminaran de ellos, ese es el sentido que hay detrás. Así que tenemos en Chaulinec, bueno, luego, entonces, luego se sabe que por distintos extractos que los grupos se movían entre sí y que jamás estuvieron todo el tiempo en Guar, ni estuvieron en Chaulinec, ni estuvieron en Cailin, donde luego también fueron trasladados en Caucahués, como genéricamente se les identificó al sur del Golfo de Pena para ser evangelizado. Los chonos se movieron, o digo genéricamente, los canoeros se movieron durante todo el siglo XVIII porque eran neófitos en la fe, no se les retenía por la fuerza, como podía haber sido en el siglo XVI, no eran tributarios, no debían pagar tributos, y por lo tanto, y no, tampoco se les consideraban buenos trabajadores, por lo tanto, no se veía inconveniente, o sea, en realidad, no había motivo para poder, para concentrarlos compulsivamente en un territorio, y por lo tanto, siguieron ellos con su movilidad, como pueden dar cuenta las fuentes. Así, las fuentes mencionan la incapacidad de los dejados en Guar, o los trasladados a Guaitecas, a Cailin, en Yautxalinec, para vivir como se esperaba, es decir, siendo agricultores con una residencia fija. Sin embargo, en los chonos que llegaron en 1710, que digo, y que no se fue del todo, o como los que llegaron de 1743 en adelante, que fueron extraídos luego del naufragio de la Weiger, se registran cambios en sus formas de asentamiento, porque hubo una habituación a las maneras españolas, y un intento por participar de este nuevo escenario ofrecido. Un segundo punto que yo quisiera destacar es el de los canoeros como facilitadores forzados, que aquí está, como facilitadores forzados de las navegaciones hacia el sur de Chiloé. Evidentemente, eran una puerta, uno los puede entender así, porque claro, la presencia española en Chiloé generó alteró las relaciones dentro del mundo canoero, y así los elementos materiales introducidos en las malocas o en las correrías de misiones deben haber desequilibrado las relaciones de poder al interior de los grupos y entre los grupos distintos. Pero también en la valoración de determinados individuos por sobre otros, por ejemplo, de la figura del cacique, pero también la figura del que puede haber sido valorado de manera distinta, por ejemplo, por ser práctico o por ser, tener otras virtudes que son las que vamos a ver. Por lo tanto, el conocimiento de su territorio, además de un territorio en el que el español siempre se declara hostil por ser insular, fue valorado. El conocimiento fue valorado como una herramienta logística que permitía el acceso y la circulación por este espacio insular y la posibilidad de llegar a determinados lugares, pero también la posibilidad de adquirir alimentación durante el transcurso, es decir, por supuesto que cuando uno navega no en todas partes hay pescado y no en todas partes hay marisco y no en todas partes hay lugar donde amarrar la balca o donde hacer playa, por lo tanto, ese era un conocimiento interesante y esto me parece importante relevar y cuando uno lee la documentación puede entresacar estos distintos grupos de facilitadores forzados como podrían ser llamados que voy a relatar. En primer lugar son las lenguas, el concepto de lengua o de informante del que era valorado porque se contactaba en un territorio y se veía en determinado grupo alguna persona que tuviera la capacidad de poder darse entender en una lengua que no se conocía. Se veía como más despierto, ese es el concepto que hay. Y aquí entonces funcionan como informantes. Las lenguas pueden ser lenguas digámoslo así en terreno o lenguas que son trasladados o que fueron trasladados a Chiloé para poder ser para poder que con el tiempo para que con el tiempo se habitúen a la forma chilota y al idioma huilliche o español y se pueda extraer de ellos más información que la que se puede haber extraído en terreno. Tenemos por ejemplo el caso del indio Atapa que fue capturado en 1639 por una expedición liderada por un tal Vera y que llevado a Chiloé al tiempo pudo dar alguna información que generó una expedición de búsqueda de distintas cosas. Aquí se buscaban Césares se buscaban ingleses se buscaba oro se buscaba un río que pudiera salir atravesar la cordillera y llegar al mar del norte es decir al océano Atlántico información de un mundo que era interesante pero desconocido. También está el caso de Cristóbal Talcapillán identificado como Chono trasladado en una expedición en 1674 que las informaciones que dio de que había ingleses en dos lugares en el sur generó dos enormes expediciones una en Chiloé y otra en Lima es decir esa información o el Chono Martín Olleta que fue el que encontró a los ingleses y los trasladó hacia Chiloé en 1742 lenguas por lo tanto y con ese concepto cierro aquí es decir informantes de un mundo desconocido y valorados precisamente por ser esa información asociados con las lenguas están los prácticos normalmente una lengua también era un práctico por ejemplo el caso de Pedro Delco traído por los jesuitas en 1609 que fue el guía de la expedición de García Tapa en 1620 de la que tenemos un relato muy corto o el guía ya mencionado que fue guía luego de Rodrigo Navarro en una expedición de 1641 todas salidas desde Chiloé o Talcapillán ya mencionado que fue el guía de otras dos expediciones también tenemos prácticos del siglo XVIII como Domingo Buenupal calificado como Guayguen traído desde el sur del Golfo de Penas a propósito del naufragio de la Weiger en Guayaneco y que fue guía en una expedición de 1660 que dejó que iba a buscar como se ve aquí iba a buscar un posible asentamiento inglés ese mismo Domingo Buenupal fue guía en una expedición 18 años más tarde la demansía y Ugarte a la isla madre de Dios también sus dos hijos sus dos hijos fueron guías de voy a apurar sus dos hijos fueron guías de José de Moraledio Montero el gran hidrógrafo español que dejó bastante información acerca de el archipiélago de los Chono en fin pareciera incluso que el el rol asignado por los españoles como práctico incluso podría haber sido heredable de padre a hijo lo que no nos debería extrañar los prácticos eso sí apenas son individualizados en las fuentes pero no por eso inexistente escarbando se pueden conocer sus nombres porque también uno puede ir conociendo individuos que de otras formas no hubieran sido relevados al contrario estos prácticos fueron vigiles para determinar dónde navegar y tomar las decisiones y además se puede ver que para distintos que se tomaban distintos prácticos que fueran prácticos en determinados lugares porque evidentemente el archipiélago de los Chono y el mundo insular que se desprende al sur del Golfo de Pena no eran lo mismo estos prácticos muestran el mundo dan nombres que los españoles recogen o bien renombran dicen lo que hay más allá de lo que se ve advierten dónde y cuándo hay que comer es decir son interesantes son una herramienta como también lo son las indias busas esta es un una maravillosa lámina que se hizo en la expedición la expedición francesa de fines del siglo 17 a la Tierra del Fuego muestra a las indias buceando las indias busas las que buceaban y mariscaban eso está documentado bastante por la arqueología y antropología fueron las mujeres y ese papel fue interesante para poder recuperar restos de naufragios y hay varios casos de que indias busas fueron mandadas a traer se dice para recuperar partes de naufragios en el canal de Chacao otro caso de una fragata balvanera en 1789 en Guapilacuy es decir se les trasladaba y utilizaba por ese saber y también otra categoría que uno podría considerar en estos canoeros como facilitadores forzados fue la de vigilantes vigilantes del mundo es mustral como tal Capillán es decir aquellos que ya han contactado por españoles en otros anteriores y que se les encarga que si ven algo todo esto por supuesto es una comprensión idiomática que ustedes pueden imaginar que si ven algo extraño avisen que en realidad no se estaba ciega determinadas caras de gobernadores de Chiloé las pocas que se han podido conservar muestran como existía una especie de confianza en que si ocurriera algo al sur de Chiloé enemigos que es el punto enemigos franceses holandeses e ingleses pudiera enterarse en Chiloé como de hecho efectivamente pasó la única vez que hubo una presencia concreta que fue un naufragio en el archipiélago de Guayaneco el de la Wager un año más tarde se enteró el gobernador de Chiloé cuando cuando un chono llegó a ello es decir vigilante se les valoraba como vigilante y efectivamente fueron esa función en determinados momentos y lo otro son otras funciones la de ser buscadores de indígenas podríamos decir de manera general como lo dice el el maravilloso diario del padre José García que hizo una expedición al sur del Golfo de Pena en 1767 y lo que provocó fue un traslado de distintos grupos otra vez a Chiloé y que asentó en la isla de Cailín fíjense como dice parte de su diario el año antecedente dice el padre García jesuita en 1767 es un mapa que supuestamente él hizo el año antecedente por noticias que les dieron los caucahués que enviamos de nuestra misión hacia el sur supieron que este iba el padre misionero a sus tierras a buscarlos y así juntaron porción de indios calenes taijatafe cerca de Guayaneco deseosos los más de ser cristianos es decir no sigo leyendo pero en el fondo se usa o se usó siempre como recurso enviar a unos ya tratados por el mundo español a buscar y convencer como se decía a sus hermanos o a los grupos cercanos así entonces también pudieron servir de buscadores de indígenas que es una función que uno puede advertir si se mira con detalle la fuente y por en tercer lugar y ya para terminar otro otro ámbito que me parece que me ha parecido muy interesante es el de ver a los canoeros como extractores y productores de recursos aquí es un cambio ya muy radical que se puede ver sobre todo en el siglo XVIII y que es interesante porque en el siglo XVIII se pueden advertir estos mayores cambios que es una presencia activa y por lo tanto una transformación de un mundo insular que era reconocido y vivido de determinada manera a ser reconocido en función de una cultura ajena que es la española se puede ver a través de la fuente y es interesante además porque las fuentes son más expresivas como por ejemplo Moraleda que describe todo con detalle pero también porque el siglo XVIII tiene mucha más documentación conservada que el siglo XVII y XVI entonces aquí podemos ver a Chonos el power se ve un poco parece que se pegó la pantalla ahí sí se ve ahí sí aquí fíjense como dice precisamente el gobernador de Chiloé dice en 1773 que los indios guaybuenes y Chono tramitan continuamente este archipiélago es decir el de los Chonos como ambulantes y dispersos a la pesca de lobos y mariscos mueven sus chozas y se alimentan de la pesquería es decir no dejan de tener en aquellas islas algunos carneros y cabras más arriba dice y se aprovechan de algunas papas y cebadas con esto quiero decir y con otras fuentes por supuesto este es un ejemplo no más cómo tuvieron una actitud activa porque lejos de ser como se les decía ociosos poco atendible que poco atendían la misión y que en realidad no cultivaban lejos de ser ociosos en el siglo XVIII podemos ver a estos grupos canoeros intervenidos ya directa o indirectamente porque en el fondo la intervención no es sólo con un grupo en el que efectivamente hay presencia española con grupos que no han visto al español pero sí han contactado con otros grupos que sí han tratado con ello evidentemente eso altera para siempre una cultura entonces lejos de ser ociosos los canoeros son activos exploradores de los recursos económicos de los archipiélagos de los chonos y guayanecos y no usaban ya su medio de la misma manera de antes esto por una progresiva adaptación a una nueva realidad impuesta y esto por ejemplo lo podemos ver en la explotación de los naufragios la valoración que se hace del hierro principalmente pero también de las cuerdas y de las velas explotación de los naufragios porque es tal que es exógeno y que además en Chiloé casi no existía que era el hierro por eso los artilugios de madera son tan conocidos hasta hoy como una gran novedad cuando en otros lugares de la América colonial se ocupaba el hierro esa explotación de los recursos del metal del naufragio y su utilización por ellos mismos como instrumento pero también y sobre todo la venta en Chiloé que se vendían a particulares y además se daban cañones etcétera lo que se podía extraer no voy a entrar en ese ámbito fue la valoración de un objeto que es el metal porque los españoles lo valoraban ellos conducían el metal hacia Chiloé como se puede ver en distintos puntos sobre todo en el caso del naufragio de la Uyger pero también por ejemplo explotaban naufragios cuando en 1781 naufragó el paquebot santo domingo tengo aquí un mapa de Moraleda y en ese puntito rojo está el canal refugio en 1781 naufragó un paquebot santo domingo que iba a Lima cargado de miles tres mil tablas de alerce perdón sí tablas de alerce y que naufragó y por lo tanto fueron los chonos de Chiloé se dice a beneficiarse de esas maderas porque claro había muchísimo más destreza de su parte para moverse por esos mares otra actividad también que no existía antes del contacto fue la del secar pescado y marisco por supuesto que se consumía el pescado y el marisco por parte de las poblaciones canoeras pero el sacarlo y secarlo para luego venderlo intercambiarlo es una actitud completamente nueva es decir una acomodación de un recurso que antes era solo para el consumo inmediato conservarlo como un producto intercambiable que tiene y que es tratado de otra manera que es secarlo y salarlo también ocurre con el ganado lo mismo del secar y del secar el ganado se sabe por alguna fuente corta que se conservaba ganado de ovejas y vacas por supuesto en corto número en puquitín por ejemplo para hacer y lo que se hacía era charqui o tasajo conservar el material digamos para luego llevarla a chiloé es decir transformar por ejemplo eso implica elegir otras islas aquellas que son posibles de echar el ganado digamos de que tengan valorar otras islas que puedan tener el alimento disponible para ovejas y vacas que antes quizás no habían sido valoradas porque no interesaba esas praderas digamos implica un mejor una alteración de la comprensión de su mundo otra actividad también fue la extracción de la grasa de lodo que se valoraba para la iluminación y por lo tanto sabemos por ejemplo por un documento que hay en el archivo de Lima en cajas reales como el fuerte de Chacao cuando fue empezado a construir en 1767 compraba creo que lo puse aquí no lo puse compraba ¿qué estoy poniendo acá? bueno voy a poner este mapa ya compraban el fuerte de Chacao le compraba cantidades de 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 dice aquí panzas dice en San Carlos una piragua una piragua de indios cholos de los que anualmente ocurren a vender porción de aceite de lobos la unidad de la medida que dice esa información de cajas reales es la vejiga o panza y se pagaba a siete reales se compraron cuarenta panzas en 1790 por ejemplo y dice se compraron los hilos guaybuenes es decir la utilización del lobo cambió cambió para convertir en aceite y ser vendible por lo tanto eso implica una alteración de la movilidad también hubo siembras y frutales dice Moraleda por ejemplo dice Moraleda en la isla de Tangao dice Moraleda el archipiélago de los Chonos vio 22 manzanos unidos que parecen de dos años de edad con escasos frutos plantados en orden y Moraleda atribuyó su existencia a los guaybuenes de Chaulinec o de Cailin el mismo dice es decir la utilización de su medio de una manera completamente distinta por lo tanto para cerrar por supuesto que estos lo que estamos viendo que en este contexto de contacto interétnico los canoeros desarrollaron estrategias adaptativas de subsistencia a partir de elementos presentes en su cultura pero adaptándose a los intereses del mundo con el que entraron en contacto se adecuaron por lo tanto a las nuevas condiciones con toda la alteración que puede uno imaginarse en su mundo original una de estas estrategias fue la explotación de los restos de naufragio que proveían de material cultural exógeno utilizados como recursos de intercambio otra fue la diversificación de su economía de subsistencia hacia modalidades complementarias como hemos dicho como el lobo para iluminación o la plantación de manzano o a veces se vieron cebada o plantación de papales que igual había habido siembra de papales pero al parecer se había en algunas islas intensificado eso por supuesto que estas actividades de ganadería de cultivo y de explotación de naufragio implicó que se ocuparan otros lugares que no habían sido apreciados antes como lugares interesantes que ofrecían las islas que ofrecían los recursos de pescados mariscos lobos y pájaros fueron valoradas pero ahora valoradas también otras islas uno puede suponer las islas que ofrecían pastos por ejemplo implicó asimismo la adecuación del uso de técnicas y tecnología de la preparación y conservación de alimentos por ejemplo el mismo conservación a través del salamiento y de la venta de aquello el intercambio y significó también un cambio en su forma de asentamiento porque sin ser definitivamente sedentario los grupos tuvieron unos rasgos temporales de moda menos larga o menos movilidad que la que tuvieron probablemente originalmente es decir podían estar al parecer de acuerdo a estas actividades uno puede suponer que hubo un cambio en sus estrategias de movilidad un cambio en su forma de asentamiento porque sin ser definitivamente sedentario tuvo rangos temporales más amplios de permanencia en lugares y de concentración de la población así bueno todo esto transformó el conocimiento canoero en un producto intercambiable en un en un en una actitud que puede estar en concordancia con la lógica del mundo español por lo tanto todo lo anterior permite reconocer que estos grupos canoeros en los archipiélagos de Chono y de Guayaneco fueron un importante todas estas actividades fueron un factor de cambio que lógicamente incidió profundamente en las en las estrategias de movilidad en la lugar de tentamiento en la conformación cultural económica y histórica no sólo de los archipiélagos bordemarinos australes sino que también de Chiloé así que con con esto yo he querido mostrar una dimensión no sé si distinta pero sí que permitiera aportar a la discusión de la actitud o del comportamiento de estos grupos no como algo pasivo o un mundo ausente como se ha dicho sino en un mundo que desplegó capacidades para para la para una adaptación a las noticias y gracias Pablo por la paciencia y voy a sacar este compartir pantalla deje de compartir sí ahí dejaste de compartir bueno Jimena es un gusto poder escucharte y también poder conocer estos lugares que tú comentabas también que han sido representados como lugares pasivos o a veces también como vacíos dentro de los dentro de los mapas entonces primero felicitarte por la presentación creo que además de eso complementa mucho lo que hemos podido ver en las presentaciones anteriores de Joaquín Bascopé también de Esteban Vázquez y lo que va a ir emergiendo en diferentes miradas y cuadros de la Patagonia yo como soy moderador voy a aprovecharme y quisiera hacerte la primera pregunta ya después vamos a dar la palabra a algunas personas que están aquí en el Zoom y también invitamos a quienes quieran en YouTube que tenemos ya 60 personas que están también conectadas a que puedan hacer sus preguntas por el chat y las vamos a ir leyendo yo tenía una pregunta específica si hay algún indicio o fuentes que hayas podido ver que relatan sobre prohibición de prácticas de navegación si existió en algún momento digamos alguna forma de intento también de sedentarización y de eliminación de este tipo de prácticas y lo segundo que quería preguntarte si pudieras contar un poco más sobre la lámina de las indias busas que estuviste mostrando que me pareció súper súper interesante así que si nos pudieras como comentar un poquito más de eso es el breve la 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 información documental de que las mujeres eran las que buceaban y con un canasto y recolectaban el marisco es o sea está harto documentada por distintas por distintas fuentes digamos para la época 17 y 18 sobre todo sin embargo esta lámina me pareció interesante porque además son documentos poco conocidos que es de una expedición francesa que hubo a fines del siglo 17 a Tierra del Fuego y que dejó bastante láminas poco conocidas son conocidas pero tampoco es que hayan sido muy utilizadas entonces muestra por ejemplo la fabricación de una dalka si muestra en realidad muestra la fabricación de una canoa muestra pájaros y en este caso muestra esa mujer esas mujeres está acompañado de un diario que ha sido editado en francés y no en español y que está en los archivos de la de la marina francesa disponible en las imágenes es una es la primera imagen gráfica de algo ya descrito eso sí y la primera parte de la pregunta no te la entendí bien respecto a la a la a la a la construcción o a la habilitación de navíos como fue si existe algún indicio de prohibición de prácticas de navegación no no en el caso de estos grupos no bueno por supuesto para toda América hay prohibición de navegación es decir los barcos son los barcos del rey y la fabricación de cualquier otra embarcación que salga de los límites estrictos de de un puerto de o del interior de una provincia eh no 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 se puede hay que todo esto está bueno corresponde a un contexto mucho mayor que es el de la la custodia del comercio y el monopolio comercial para el caso de los eh cuanoeros trasladados a Chiloé eh no se dice nada respecto a sus embarcaciones pero evidentemente eh con ellas se movían si algunos casos por ejemplo es interesante el caso de la cuando naufragó que se prohibió fue un gran conflicto un expediente muy bonito eh muy poco conocido que está en el archivo del arzobispado de Santiago que muestra cómo se les prohibió a los guayguenes se decía ir a buscar los restos del del naufragio de la weyye eh porque eran del rey no eran de ellos entonces la discusión que los jesuitas tenían era esos restos de naufragio están en sus territorios y la argumentación del gobernador de Chiloé es independiente de lo que haya pasado son del rey y pues o sea del estado entonces se les prohibió y se les rompió sus piraguas como se les dice a las dalkas pero no sé si con eso eh eh respondo a tu pregunta bueno otra cosa que uno puede pensar pero es una suposición que todas estas estrategias de navegación de bien o sea perdón de de una mirada distinta de su mundo insular probablemente tiene que haber alterado también la manera los caminos en que se transitaba por el archipiélago de los chonos y las maneras de hacerlo por supuesto que hay modificación con vela probablemente ¿no? hay harto por estudiar todavía sobre estos temas super muchas gracias Jimena hay una Joaquín Bascopé está conectado aquí nos había pedido la palabra hola Joaquín hola Jimena hola Jimena buena que buena que bueno alcanzar a escucharte lo que lo que alcancé desde que me conecté gracias te agradezco la última el comentario ahora que hiciste para la respuesta a Pablo me encontré notable también también aprovecho de agradecerte el libro o sea me he estado leyendo mucho el trabajo de desclasificación que tú haces y encuentro que es de una es una contribución extraordinaria porque los historiadores no publican fuentes en Chile ni en muchos lugares los historiadores hacen academia sobre todo hay una cuestión ahí que bueno quiero llegar al final con los comentarios para no alargar la lata llegar al tema que dijiste al final de las buceadoras entonces una primera observación que encuentro que como que está en tu exposición está como súper bien enfatizada la cuestión del aceite de lobo los metales como los tráficos en términos como materiales o mercantiles o desde el punto de vista del estado como dice del rey pero no se termina de entender la sociología de las poblaciones o sea cuál es la quiénes son los guayüenes respecto de los vecinos o sea qué lenguas hablan esa es una pregunta una pregunta cuál es la lengua de los guayüenes porque ya de los chono como no hay hay poca documentación de los caucau hay referencias en en Pietas 1729 que seguramente ya estás como al tanto de que los caucau en el fondo son antes de hay registros bien antiguos de caucau que significa gaviota ¿cierto? entonces hay un dato que creo que tú también lo tienes que es lo de Martí y la lengua de los chono la lengua de los caucau y los chono difiere sí ¿ya? y difiere del grupo y también difiere de los grupos que serían las naciones cahuéscar calene taijata entonces los guayüenes está este tema de los agurgur el grupo este que le llaman escalada le llaman el grupo semilegendario de los agurgures o agongures que le llama Moreno si que acaso tuviera alguna relación con los guayüenes como gentilicio o como lo ves ahí y lo último es que hay una cuestión con la costumbre de hablar de los canoeros cuando en realidad son naciones de buceadoras yo creo que justo te lo comentó ahora recién Pablo esa foto la acabada hace poco la había visto también de la expedición de francesa no me acuerdo cuál es pero que aparecen con las patas y está la desclasificación que hiciste tú en el libro de fuentes que es la de Bayron con las no es no es buceo sino que es arreo asistido por perros de peces que se atrapan o sea es una es una tremenda puesta en escena digamos además de la de la cuestión del manejo de la tripulación de la navegación en canoa además o sea el mantenimiento del fuego hay una cuestión ahí como que en Bayron está súper como bien bien destacado entonces las chonas las guayüenas buceaban esa sería la pregunta las dos bueno pero yo hay datos de las chonas buceando chonas claro me acuerdo perfectamente bueno uno lo puede suponer evidentemente que eso está desde un comienzo descrito pero también hay una un documento muy interesante cuando cuando Antonio de Bea llegó desde Lima en 1675 para ir a buscar los supuestos ingleses que decía tal capillán y naufragó en el canal de Chacao el gobernador dice perdón el mismo Bea dice y mandamos traer a una chona para buscar el instrumental más importante que sabía un día el instrumental de cabina digamos el sistema de instrumentos o sea como si fuese algo muy dado eso lo sabemos bien y lo sabemos también por por Bayron y guayüenes sí fíjate que hay un bueno eso es lógico suponerlo pero también hay un dato interesante que es cuando naufragó la Wager y se fueron a buscar esos cañones que tenía en el Guayaneco a ese grupo se les denominó guayüenes a ver todo esto de la clasificación es muy delicado y está abierta o sea no podría yo hacer un esquema de quién vivía en qué lugar ¿no? como el movimiento de los movimientos las estaciones de verano de invierno para poder comprenderlo bien pero lo que sí cuando fue este naufragio de la Wager en 1741 en el archipiélago de Guayaneco y se mandó a Mateo Abraham Ebrard a buscar los cañones de 28 cañones desde los que recató 14 se mandaron a los guayüenes que habían llegado con Oyet es decir de esa misma zona que llegaron a Chilue se les mandó de vuelta con sus mujeres y esas mujeres eran las que bucearon y que pudieron atar a los cañones perfecto ellas fueron las que hicieron está acreditado no quiero extenderme más pero yo creo que bastante necesita un estudio y una comparación también y respecto a las lenguas está aquí David Núñez yo le tiro la pelota que es el que sabe porque claro nosotros como historiadores podemos interpretar aquello que literalmente nos dicen las fuentes pero es el David el que sabe este tipo de cosas y a mí me gustaría tirarte la pelota del Joaquín y escuchar tu opinión por favor o tu explicación hola gracias bueno felicitaciones por la presentación súper clara y creo que que sintetiza digamos todo lo que lo que ha estado investigando un poco por allá por esa zona yo he tratado un poco de identificar cuáles son estas lenguas y en relación a los bueno voy a partir por los gentilicios hay varios gentilicios que están en lengua Mapurungún es decir que es como los hablantes de Mapurungún le llamaban a sus vecinos entonces al principio aparece el primer gentilicio aparte de Chono es Willy los Willy entonces en el siglo XVI se dice que al sur de Chiloé vivía la nación de los Willy luego ya en el siglo XVIII se habla bastante de los huayguenes y huayguen como cualquiera puede comprobarlo en Mapurungún significa sur también ya es un sinónimo de Willy a mí me me da la sensación de que los huayguenes eran Chonos quizá de más al sur los Chonos que vivían cerca del Golfo de Penas porque el territorio Chono y aquí voy a ir un poco a la toponimia que es lo que he estado investigando la toponimia Chono se puede identificar claramente entre Mauyín y el Golfo de Penas entonces el Golfo de Penas como una zona de contacto con con lo que hoy día llamamos Cahuéscar que me parece que sería la otra lengua los Cahuéscar sabemos que hasta en la actualidad se sabe que tienen varios dialectos pero me parece que en general en todo este escenario colonial estamos hablando solamente de dos lenguas distintas la de los Chonos y la de los Cahuéscar entonces dentro de Chono estarían los que se llaman propiamente Chonos y Huayguenes y dentro de las lenguas Cahuéscar estarían todas estas otras naciones que son los Calen o Calenche los Caixatáfe y otros nombres que aparecen hacia el sur los Caucahue perdón los Caucahue porque los Caucahue está claramente también documentado que hablan una lengua distinta que los Huayguenes pero si uno se fija en la toponimia como les digo al norte del Golfo de Penas no se identifica una toponimia que pareciera de otro pueblo o de otra lengua ya toda la toponimia o es Mapudungún o es Chono además ahí ya me pierdo un poco porque yo no no he estudiado la lengua obviamente de Cahuéscar pero la gente de la comunidad de Puerto Ben ellos dicen poder identificar y y traducir todos los nombres también que existen y que ellos manejan desde el Golfo de Penas hacia el sur por lo tanto mi mi apreciación es que solamente habrían dos lenguas o dos grandes grupos de lenguas seguramente con dialectos pero solamente dos lenguas gracias yo solamente quería aportar que este maravilloso documento oye muchas gracias Andrés o sea David perdón por por ser parte activa yo solamente quería nombrar que en un documento para decirle al Joaquín y quizás al David que uno este maravilloso documento que digo yo que está en el archivo arzobispal de Santiago y que lo como que extraje para un capítulo de libro que es el naufragio de la Weiger el gobernador de Chiloé dice de los caucahues que median dos lenguas media la lengua chono y media la lengua guayhuen y media la lengua caucahue y que son incomprensibles entre sí eso dice él probablemente el David que conoce más el tema tenga más razón al decir que es una especie de dialecto el guayhuen de todas formas son problemas que tiene el David ahora y que tuvo los chilotes en su momento también no digo chilote en general digo personas sensibles al asunto de las lenguas por una intención de evangelización pero también de formación más avanzada como fueron los jesuitas sí dice una interpretación en perspectiva del mapu sungun cawes carichón habla lenguas distintas según Martín sí cawes carichón habla lenguas distintas incomprensibles porque de hecho perdón de hecho de hecho y no me quiero y perdón por dar la lata en esto pero precisamente el concepto caucahu es dado porque no es como una se habla del hablar gutural entonces el concepto caucahu de gaviota probablemente dado por huilliches de Chiloel David me corrige si no es precisamente como decir el lenguaje de las gaviotas hablan un lenguaje gutural incomprensible para los huilliches se habla como algo completamente distinto por lo tanto a los chonos pero bueno este es un mundo interesante que entre varios tendríamos que desempolvar si una acotación es que yo me imagino que en el siglo XVIII además de estos chonos digamos que hablaban su lengua y que probablemente muchos también conocían y eran capaces de entenderse con los caucahu pero me imagino que la conversación en la expedición era también en gran parte en Mapudungún porque los españoles de Chiloé eran hablantes de Mapudungún y los chonos también en el siglo XVIII muchos de ellos también hablaban de Mapudungún además de chonos seguramente entonces pienso que por ahí también va la explicación de por qué los topónimos muchas veces están en Mapudungún y probablemente sean traducciones o sean renombramientos ya en Mapudungún de esos lugares los apellidos también de los de los chonos también son muchos de ellos en Mapudungún ustedes escuchan ahí Talcapillán Buenupal que también son apellidos que provienen de la lengua Mapuche y también los gentilicios ya porque también se habla de los calenches ya de la nación calen o calenche también aparece aparece mencionado así y bueno Guayguenes Perfecto muchas gracias por sus comentarios y también a David y Joaquín por las observaciones Andrés Moreira nos está pidiendo igual la palabra aquí Andrés Gracias Pablo gracias Jimena por la presentación y disculpa que tengo un par de preguntas de neófitos pero ya que mencionaste que eran considerados estos grupos neófitos en la fe que me llamó la atención el concepto me quedó me quedó el otro día tuvimos una conferencia de una colega Alejandra a propósito Alejandra Lazo a propósito de la movilidad actual en Chiloé y entonces no puedo dejar de hacer esa relación entre lo interesante que es estudiar la movilidad hoy y vincularla con las movilidades históricas hoy día lo único que sabemos o lo que nos llega a los neófitos es el puente Caucau como una cosa así totalmente abstracta o totalmente un concepto asociado al progreso de Chiloé pero la importancia de entender el origen del lenguaje de las palabras y las cosmovisiones se hace cada vez más relevante y cada vez más necesario yo tenía la duda en particular acerca de si existe un registro más detallado o relatos acerca de la cosmovisión de estos grupos y acerca de su tú lo mencionaste en alguna parte en el escrito acerca del nicho ecológico que ocupaban y su relación con su entorno con la naturaleza con las plantas si fueron capaces además de transmitirle algo de ese conocimiento a los extranjeros esa esa duda tengo gracias a ver respecto del primer punto me parece interesante muy interesante que lo nombre sobre todo ustedes como geógrafos porque es una lo que decía yo la lógica norte a sur aplicada para todo Chile mal además porque no es la lógica original es peor aún en el archipiélago de Chiloé y en el archipiélago de la región de Aysén y Magallanes o sea un mundo que hasta donde nosotros entendemos hasta donde la arqueología ha podido ver no se relaciona este o este al parecer efectivamente el mundo bordemarino es un todo y por lo tanto separarlo de norte a sur es un error radical y ponerle un puente al canal no entender que la lógica no es esa que esa es una de las lógicas pero la otra es el circular digamos como dice la escuela de arquitectura de nuestra universidad la vida está en el circular que es en una lógica que no tiene nada que ver con la línea recta ni el caballo sino que tiene que ver con otra con otras movilidades que no somos tampoco capaces de entender nosotros decimos podemos decir como de lo que hace la tesis de magister mi amigo antropólogo el Miguel Chapanof no es solo mirar donde conviene el viento donde hay alimentación sino que es navegar también donde se puede navegar porque hay determinados lugares que existen en la mente del navegante y que sabe dónde tiene que ir y no es solo como buscar alimento bueno eso por un lado y por otro lado lo que dices de la cosmovisión es súper poco lo que se sabe de los chonos aún así hay trabajos muy interesantes los chonos al momento del contacto habían recibido y esto es interesante también para el fonte cita en el que yo traté de ayudar a Lomar Reyes habían arqueólogo habían recibido conocimientos del mundo beliche o huilliche de Chiloé en una lógica que parece que fue norte a sur en el cultivo de la papa por ejemplo y entonces son mucho más o sea era un mundo al momento del contacto que podía ocupar el territorio de manera o tener sus siembras de manera más natural tener sus siembras que mucho más de lo que se espera que siempre fue visto en la historiografía y en las primeras documentaciones como un mundo errante como un mundo totalmente disímil como el periodo arcaico más notorio en cambio sí que había esa estrategia por supuesto también otra adaptación es como determinadas cultivos no solamente de las papas pero sí como que pareciera que todo eso fuera una influencia norte a sur sobre eso hay bastante que decir sobre su cosmovisión es poco lo que hay son los jesuitas los que un poco más dicen y sobre todo el relato de John Byron que vivió entre distintos grupos de Chono más de un año y que es interesante lo que dice por ejemplo lo que decía el Joaquín del rol de las mujeres de cómo se hacen distintos campamentos y buscando qué de los rituales que se hacen y los alucinógenos o sustancias que consumen pero pero quizás ha faltado un mejor trabajo que explique que estés centrado en ese conocer que tú quieres saber como lo hizo por ejemplo en PRER para el caso de los Cahuéscar que sí que está mucho más documentado bueno no sé cómo responderte más Andrés pero pero sí que hay o sea sabemos que es un mundo mediado por la navegación a buscar distintos recursos pero no sabemos qué tanto es simplemente una movilidad como de sobrevivencia ¿no? porque no es sólo la sobrevivencia es la adaptación a un mundo en el que no sólo es sobrevivir que es habitarlo entonces estamos acostumbrados a verlo como el sobrevivir el buscar alimento cuando en realidad detrás debe haber muchísimo más de lo que somos capaces de comprender y para eso un historiador siempre necesita de la antropología y viceversa sé que es una respuesta un poco vaga pero no quiero ser taxativa te podría haber respondido así como de manual pero no prefiero dejarlo en la duda yo podría podría pasarle la pelota a a Pedro Pablo pero no sé si está atento porque por ahí aparecieron las tejuelas de Alerce y yo creo que él también tiene interés en ese punto bien en particular de hecho sí justo aparecí no estaba acá todo el rato pero prendí la cámara recién porque como que pediste el pase gol a André y a Jimena sobre todo con lo último del evitar entonces es verdad que no es no es el tema de ahora el tema de los Alerce o de los bosques de Alerce o de la tejuela de Alerce pero en un momento nombraste 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 el tema de los cargamentos de tejuela por ahí por 1700 o de tablas de Alerce sufriste con esos 3000 sufrí sufrí pero mi pregunta más bien sería qué importancia quizás si pudieras decir algo nomás qué importancia tenían los bosques de Alerce para los pueblos a los que te referiste había algún vínculo quizás no hay nada no hay datos no hay nada escrito más que el tema productivo pero se puede hablar de alguna de alguna de algún modo de habitar el bosque particular de los pueblos no muchas gracias a pesar de que como que comúnmente comúnmente pareciera que una social Alerce de Chiloé con los chonos no hay ningún registro bueno hay pocos registros arqueológicos de Naca y sobre todo en el periodo histórico que son todas no hay del prehispánico no hay utilización de la Alerce para embarcaciones para empezar aunque uno podría haber pensado que es lo lógico ni ningún otro registro de la utilización de ese bosque por parte de los chonos no sé si radicalmente digamos ni tampoco algo que pudiera uno pensar que podrían haberlo incorporado luego de la llegada de los españoles para nada a salvo su rol como participante achero si es que estaban en Chiloé etcétera pero pero no como ellos que lo hayan explotado lo hayan valorado antes de los españoles y después y quizás la prueba más concreta es esa que no hay no hay no hay registro del uso de ese material al parecer bueno sí por supuesto uno podría pensar que sí porque a través de los veliches podría haber recibido esa influencia ya que en Monteverde existe la utilización de la Lerce pero una asociación directa de chono y alerce no podemos hacer al contrario a mí me pareciera que la valoración de esa madera es una valoración aprendida desde Chiloé claro y de hecho bueno con lo que acabas de decir y antes que David quiere también hablar es interesante porque quizás de ahí viene así como decirlo la valoración no es valoración productiva sino es otra y que es justamente no quiero llamar conservación porque no me gusta ese nombre pero digamos es lo intocado lo intocable hay un respeto es otra bueno tiene que ver con la conmovisión quizás David va a decir algo más pero me hace mucho sentido de que no haya registro y de hecho es muy interesante porque es otro el vínculo es otra la alianza para llevarlo a las palabras que uso yo entre lo humano y lo no humano respecto de los chono o los pueblos del interior también del archipiélago con los bosques milenarios pero espérate un poquito también estamos hablando de que la alerce tiene un lugar donde nace y muere y lógico más allá de eso no lo hay y por lo tanto también eso podría ser una primera explicación evidente para los para los para los chonos pero también esa es otro mundo por explorar igual pienso que hay que considerar que la especie el alerce será bueno en Chiloé hasta la zona de Cucado pero solamente en las partes altas por lo tanto es difícil de 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 extraer y la los lugares donde era fácil su extracción era en la cordillera no es cierto en lo que es la actual provincia de Palena donde la alerce solamente llega eh hasta un poco más al norte de Chaitén hasta hasta el volcán Chaitén aproximadamente eh más al sur no hay alerce o sea en la región en la actual región de Aysén no existe la alerce entonces y justamente la la provincia de Palena eh es donde hay menos registro también y quizá estudio arqueológico eh y es una zona que que es como invisible también en la historia incluso es más invisible que que Aysén y Magallanes eh hasta quizá el siglo XVIII cuando empiezan lo 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 alercero no es cierto ya como un como un oficio como una como una o diecisiete o sea eh las tablas del erzo desde el principio obviamente son son importantes y las la parte en que son más más buscadas es en la cordillera por la facilidad digamos de por la cercanía con con el mar pero bueno quería referirme un poquito a la pregunta por la cosmovisión y saliéndome un poco de la de la historia eh hay un relato que eh yo he estado en los últimos años tratando como de recolectar algunos relatos de memoria de personas que tienen noticia por tradición oral sobre los chonos entonces eh un un peñi del sur de Chiloé de Piedra Blanca eh que falleció hace poco tiempo eh me contó que su papá y su abuelo eh le mostraron un lugar en la isla de San Pedro donde habían unos árboles que le contaron que en esos árboles los chonos hacían sus ceremonias ¿ya? eh entonces eh en ese lugar es donde hay un puerto en el sector de Icolqui donde se espera que haya buen tiempo para cruzar el Golfo entonces eh probablemente podemos pensar suponer que eh hacían ceremonias ya sea antes de partir de cruzar el Golfo que es un un peligro siempre o al regresar eh bueno y eso yo lo lo conté en un en un seminario que estuvimos hace dos años en Ancud eh creo que Jimena también está sí y cuando bueno y también es una referencia a los Arrayanes porque por una cosa de toponimia pero es muy largo para explicarlo acá eh entonces al finalizar la exponencia se me acercó una señora que era de la Isla de Alao y me dijo que efectivamente para en la Isla de Alao también le habían dicho que donde habían Arrayanes era porque habían chonos que habían sido sepultados ahí y que después plantaban Arrayanes entonces eh veo que hay una relación importante de eh hay de de testimonios digamos que podrían vincular lo convocional con eh con los árboles y con los Arrayanes y eh para abordar un poquito más en en la región de en la comuna de Portaicén en la en una isla que se llama La Lanca cercana a una isla que se llama La Lanca eh hay una isla que le llaman la Isla del Susto porque en esa isla pasan cosas eh sobrenaturales entonces recorrimos la isla una vez con unas personas de allá y la isla eh se caracteriza porque tiene un bosque colgado como dicen en Chile es decir sin con poca con poco matorral que se puede caminar por abajo como si fuera un parque y hay muchos Arrayanes grandes entonces la gente entra ahí y siente una sensación como de como de estar entrando por así decirlo en un templo en un lugar especial eh entonces pienso que que algo hay ahí con los Arrayanes porque están además en la toponimia eh bien identificados siendo que con toda la diversidad de árboles que hay en Chiloé que un lugar se llame los Arrayanes no es solamente porque hay en Arrayanes porque al lado de Arrayanes también hay de todo lo demás ¿ya? alguna importancia creo que tenían y lo último eh hay un relato también de que los Chonos eh se pintaban la cara tanto como los los Cahuéscar cuando pasaban por los hielos de la laguna San Rafael sí con carbón dice dice el padre García ¿y qué sabe el Pedro Pablo de los Arrayanes que hacías así a lo mejor tenías otra información ya el Andrés está feliz mira el Andrés la cara del Andrés Moreira no de los Arrayanes no casi nada lo que me gustó fue esto de que se plantaron Arrayán donde moría un Chono ¿no? porque también es muy interesante que que varios cementerios de la isla los mausoleos son casitas pequeñas casitas de alerce entonces yo me he preguntado también en Boalta si hay un vínculo entre las casas de ellos las habitaciones digamos con los mausoleos de los cementerios entonces uno me podría decir es como si el alerce te siguiera para todos lados ¿no? o al revés el humano que lo busca para habitarlo en diferentes momentos de su vida ya sea siendo bosque siendo casa siendo mausoleo en el cementerio no nada son voladeras mías nomás y me gustó lo que dijo el compañero sobre los Arrayanes super oye oye déjame déjame replicar Pablo en relación o la última idea con el alerce para terminar de volarle la cabeza al Pedro que no tengo idea si los habrán explotado pero yo podría apostar que si los participaban en el tráfico porque en tiempos remotos de mi historia estuve en Río Negro en una explotación de alerce y terminaban en el agua y de esa forma los 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 traficaban así es que no esto en tiempos recientes cuando yo tengo 50 años así que hace 30 años todavía se traficaba el alerce por 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 los canales así es que yo apostaría que sí pero habría que ir a la fuente ahí Jimena te dejo un desafío lo que dice tiene toda lógica en el sentido que la explotación del 17 del 18 se ha mantenido en el tiempo solamente que cada vez es más lejos el lugar donde poder ir a buscarlo como hago al interior o en lo que sea cada vez más al interior y por lo tanto claro es lógico pensar que ese mundo que era español y huilliche tiene que haber sido partícipe también del chono pero ya no creo yo como quien lo conoce y desde siempre sino como quien se ha adaptado al valor que se le da porque de hecho estos chonos que fueron a buscar estas tablas de alerce las vendían pues no es que ellos las necesitaran para algo evidentemente era una venta y tenían compradores siempre en Chiloé así como les compraban el metal y las velas por ejemplo se sabe que para el naufragio de la Wager las velas y parte del metal se ocupó la construcción de la iglesia de Achao en Quinchao en ese documento maravilloso que digo que es del archivo arzobispal bueno ya estoy dando mucho la lata para nada no está dando la lata porque hay un montón de preguntas y comentarios que también me gustaría aprovechar de colocar ya para que para aprovechar también y que la gente que está en el chat no se no se moleste lo primero es que hay una bueno José Quintero nuestro amigo de Venezuela que está también conectado que trabaja con nosotros pregunta si puedes contar un poco más de qué pasó con estos pueblos y qué pasó con sus lenguas si hay registros por parte de los sacerdotes o algún otro relato que dé cuenta de de los temas de la lengua y no sé si te parece podemos agrupar unas dos preguntas más para para ir avanzando ok Bor nos pregunta también respecto de los temas demográficos porque eran tan pocos los chonos si hay si hay alguna explicación respecto a esto y si lo si hay una segunda pregunta de Henry Styles que pregunta bueno muy buena presentación y si además de los chonos algún otro grupo canoero adquirió protagonismo como prácticos en las navegaciones australes eso después vamos con la otra Henry que eres pesado me preguntas cosas no solamente chonos cuando se habla por ejemplo de buenupal como práctico buenupal este categorizado como guayguen es decir que habla una distinta lengua a pesar de que uno pueda pensar que su apellido es un apellido que suena a huilliche no solamente uno podría pensar en esto a chono sino que también a guaybuenes o a los mismos huilliches de chiloé que ya están los beliches que ya han hecho bastantes navegaciones yo creo que sí que no se puede restringir a chono y está bien que se haga notar eso que a lo mejor lo dije demasiado tajante lo mismo lo mismo es que en realidad es lógico pensar que en un mundo insular el extranjero necesite prácticos estoy pensando también en los cahuéscar y los yaganes evidentemente que para loberos y ballenero los prácticos claro en otra época distinta siglo más tarde son los prácticos que hay pero sí el concepto práctico es un concepto además que se usa hoy de hecho o sea lógico y por otro lado lo que pasó con estos pueblos si se fumaron se los llevó el viento qué bonito no yo creo que no a pesar de que siempre es como que lo que se dice por supuesto que forman parte de nuestro ADN biológico al menos por lo menos las poblaciones claro cuando uno tiene mejor ojo es capaz de reconocer en la raigambre chona en alguien pero una cosa evidentemente hay mestizaje el habla eso sí es lo que se ha perdido la que queda es el habla yagán tampoco por lo menos bastante documentada bastante guardada pero poco hablada pero individuos que uno pueda decir que siguen viviendo como tal como uno pudiera pensar por ejemplo en distintos pueblos de México o del mundo andino o del mundo precisamente mapuche no no los hay como tal pero sí también forman parte de una cultura y esa impronta bordemarina yo creo que poco se valora en el fondo en nuestro en nuestro país es como evidentemente esa cultura forma parte de una manera de entender el mundo bordemarino pero que siempre como dije al comienzo ha sido mirada como que de menor categoría lo que quiero decir por lo tanto es que con esto de que se los llevó el viento y se fumaron si uno es lógico y completamente estricto diría así no existen viviendo como tal yo no ni Cahuasca ni Guayüene ni ninguna de los otros grupos o identidades sin embargo uno puede y el David lo sabe bien reconocer esa impronta en maneras de entender el mar y eso es lo que puede rescatar principalmente la antropología y quienes hacen trabajo de campo creo que un trabajo que se ha hecho en parte y que falta por hacer también yo hice perdón yo estaba esperando esa respuesta sí porque es parte de lo que yo soy de un pueblo que es de agua y también hay islas hay exactamente cinco islas y es un pueblo que también se da por desaparecido y se da por desaparecido porque los textos de crónicas no los registran entonces lo estoy planteando porque lo que quiero es virarte la canoa virarte la canoa ponerte la canoa en otro puerto en el puerto que es el del desaparecido es decir para para como quien dice problematizar tu investigación o sea te estoy enredando la vida o te quiero enredar la vida porque las cosmovisiones que fue la pregunta que hicieron arriba las cosmovisiones son como los movimientos geológicos si lo entendemos así los movimientos geológicos son de muy larga duración de la manera que puede desaparecer una ley puede desaparecer incluso una casa puede desaparecer este la territorialidad pueden desaparecer pueden ser asimiladas incluso lo que tú dices este que se asimilaron algunas cosas como lo de la el salamiento de las de las de las carnes o de los de los productos cosa que no creo yo que se le enseñaran a los españoles eso es eso es totalmente sería equivocado pensar eso el trabajo de salar y de producir sal es de los pueblos que viven en el mar o frente al mar este y los añú por ejemplo nosotros son productores de sal y la sala y salar el animal las carnes es una técnica pero este pero super antiquísima pues no este y y y no es que la aprendieron ellos para por los españoles no eso eso te aseguro que lo tenían pues no este de miles de años antes este en el otro el otro punto es espérate un momentito yo no he hablado estaba escuchando escuché a todo el mundo pues entonces y están tratando de pueblos que de alguna manera nos parecemos son pueblos de agua de hecho el término canoero es porque los los despoja de tierras inmediatamente ya los ponen una canoa y los pone a moverse por lo tanto son considerados este nómadas sin tierra sin territorio entonces eso es eso es ya es una complicación entonces pero decía que las cosmovisiones no desaparece como desaparecer como no saber dónde mueren los pájaros no las cosmovisiones son movimientos telúricos son movimientos geológicos y por lo tanto están presentes estoy seguro solo que a lo mejor en Chiloé no conozco Chiloé estoy hablando ya ahora sí a ciegas pero sí puedo decir como de pronto en la ciudad de Maracaibo Maracaibo que es la ciudad digamos capital donde 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 están el lago donde están todos los añú en la ciudad de Maracaibo que es una ciudad este de cerca de 4 millones de habitantes el 70% o el sí el 70% de la población no se reconoce añú pero son añú viven este y como tú lo dijiste muy bien es decir se sigue viviendo en las aguas se sigue generando cosas es decir partes del hacer o de la territorialidad de esos pueblos yo no este y los nombres que les dan este que no lo recuerdo todo este unas cosas son las formas de 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 habitar lo que señalaba el compañero esas formas de habitar responden a una cosmovisión y eso es lo que ustedes tendrían que buscar es decir yo yo te recomendaría ahí o les recomendaría a todos ustedes que empezaran ya dejar de revisar los documentos y empezar a buscar el documento que está en el contexto los documentos que están en el contexto están allí en las palabras de la gente en la en lo que dice la gente que muy a pesar de que efectivamente a lo mejor ya no andan en guayucos o se tiran a nadar las mujeres a buscar cosas en el fondo del mar pero te aseguro que está presente parte de esa cosmovisión de esos pueblos solo que tenemos que empezar a buscarlo desde otra desde otra perspectiva ese es mi ese es mi punto pero para complicar el asunto pues para que se acabe para poner la cosa como que candela pues echarle un poquito de fuego a esto es porque yo soy así no te preocupes no estoy molesto contigo estoy muy contento con la exposición me acordaste mucho al pueblo pero eso me interesa es que ponerlos en otro lado pues ponerlos fuera de continente y mandarlos para el agua pues lanzarte al agua como esas mujeres busas pues muchas gracias gracias no creo en todo caso que no sepamos de cosmovisión chona o que no lo hayamos planteado probablemente si me preguntan a mí claro yo soy historiadora colonial pero trabajo y entiendo que es lo que hay que hacer con personas que tienen otras disciplinas y otras maneras de entender y entre todos nos complementamos así que en ningún caso aquí nadie ha dicho lo contrario perfecto estamos un poco ya bien pasados en el tiempo que habíamos programado ya llevamos 90 minutos de presentación pero podemos dejar espacio para una última dos preguntas Jimena no sé si te parece bien no pobre gente ya dejémonos en paz todo el mundo sí gracias o sea no yo no hay problema pero pero dejemos ya mucho rato super ya entonces una última pregunta una última y con eso cerramos preguntan si podría considerarse a partir de fuentes sobre canoeros a los relatos o narrativas que se construyeron desde una Mauricio Esario pregunta si podría considerarse a partir de fuentes de las fuentes sobre canoeros los relatos o narrativas que se construyeron como una primera oralitura fantástica de los archipiélagos australes pregunta el Mauricio Sorio sí Mauricio Sorio gracias Mauricio por estar aquí como me dijeron tu nombre ya no me enteré de la pregunta pero Mauricio pregúntamela tú ¿estás ahí o estás en el en el está en el está en el YouTube está en el YouTube sí Mauricio perdona perdón dímelo de nuevo dice Mauricio si podría considerarse a partir de las fuentes sobre canoeros los relatos o narrativas que se construyeron como una primera oralitura fantástica de los archipiélagos australes si es que entrarían estos relatos y narrativas de oralitura fantástica o sea me imagino que sí pero no había escuchado el concepto oralitura y probablemente el Mauricio sepa muchas cosas que 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 ninguno de nosotros sabe no sé en qué se estará pensando pero por supuesto que sí o sea de hecho eso es lo que lo que complementa lo que la documentación dice pero no no sé a qué estar refiriéndose no había escuchado ese concepto ni no sé lo que tiene en mente el Mauricio aunque seguro que es algo novedoso Mauricio se dedica a estos temas también hace mucho tiempo él es antropólogo social Mauricio conversémoslo luego nosotros dos para ver si si yo aprendo de lo que me quieres decir vale super bueno Jimena hay muchas felicitaciones agradecimientos por la presentación y quedan muchas preguntas yo creo que sí o sí vamos a tener que realizar una segunda invitación y ampliar esto en el tiempo pero estamos muy contentos de poder haber podido estar compartiendo el día de hoy contigo y escuchar tu perspectiva que creo que es muy próxima también de los intereses y de los temas que nos interesa trabajar en este seminario así que muchas gracias a nombre mía y de todo el equipo al contrario gracias a ti Pablo por hacer posible todo esto y gracias a todos por el interés de un tema que hay que ir construyendo la tierra firme y el borde mar hay que ir haciéndolo así que gracias por tenerle por ponerle cabida dentro de tu proyecto al borde mar eso super y aprovechamos de pasar la última publicidad la próxima semana vamos a estar en un conversatorio con Alberto Arambur con este cerramos el ciclo de charlas que se titula las ovejas han devorado a los hombres así que vamos a estar compartiendo con el colega la próxima semana y escuchando también parte de sus reflexiones los invitamos ahí a suscribirse al canal y seguirnos por las redes sociales para estar al tanto de las actividades y los temas que vayamos planteando muchas gracias a todas y todos y nos vemos gracias Jiménez